Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Todo listo para la última triple fecha de las eliminatorias con CACAF Qatar 2022. Gerardo Martino dio a conocer este jueves la nómina de 29 jugadores de la selección mexicana para enfrentar a Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Las ausencias más notorias son la de Andrés Guardado y Rogelio Funes Mori. Guardado, capitán del equipo mexicano y jugador del Betis español, sufrió una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo mientras que el delantero Funes Mori, uno de los consentidos del entrenador argentino Gerardo Martino, tampoco podrá estar porque acusa una lesión en el muslo derecho. México recibirá a Estados Unidos el próximo jueves, visitará a Honduras el domingo siguiente y recibirá a El Salvador el miércoles 30 de marzo, para cerrar la eliminatoria de la CONCACAF a Qatar 2022. México, señor Ángelo Aguilar. Claro, una selección de México, pues que aquí su técnico Gerardo Martino, entregó Zulita está Rodolfo Jota, Guillermo Orozco y Talavera. En los defensas están Ángulos de Tigre, Aguirre Araujo, Néstor Araujo, el otro Araujo, Arteaga, muy querido Arteaga, está Jesús Gallardo, César Monte, también está Héctor Moreno, Reyes del Puebla, Sánchez Vásquez, Edson Álvarez Uribe Antuna, Eric Gutiérrez, HH, Diego Lainez, Rodolfo Pizarro, Charlie Rodríguez, Luis Romo, Jesús Corona, Jiménez Chaquito, Raúl Alonso Jiménez, El Chucky Lozano, Tronquitín y Alexis Vega. ¿Qué pasó? Esta no es, esta no es, Forza, que está haciendo? Esta no es, Chucky Lozano no puede estar en esa convocatoria. No ta��ne mori, señora Nervoyeutés. No es, revisa bien. No, 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 que hay un problema. Revisa bien, revisa bien. Como el Tata en los partidos más importantes vas a dejar tu jugador clave en Funemori Yo creo que Funemori Quítame esa foto Yo ya yo sé que pasa El Tata y Tomás Cristian se llaman Ellos se tiran cinta Qué casualidad que uno no llama a Fajardo y el otro no llama a Funemori Que nos lleven a todo Cristian se no llama a Fajardo y al Tata tú crees que se le ocurre no llamar a Funemori Atención, 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 atención Qué pasó Qué dice la gente Nos están aclarando que está lesionado Funemori Funemori, Nacho, te equivocas Está lesionado Funemori Eso me deja más tranquilo Ahora todo tiene sentido Ahora sí, yo digo, fue el de Funemori Vas hasta la tumba, señores No entendía eso ¿Dónde está? Me quedé para Capurquén Este es tu momento Dice Una verdad me que trefaba Moreno, HH, Pizarro, Laine, Orozco Orbelán Ni en cuenta Bueno, HH no te metas con él Lo vi jugando dos partidos y creo que No lo saben usar La verdad que es muy bien con el Atlético Los partidos que vi del Champions League Ese muchacho Héctor Herrera Claro, hermano No juegan al lado de lo que tienen en el Atlético de Madrid Debe ser un poco más fácil, ¿no? Sí, entonces el problema El problema no lo parece Pero lo vi La verdad que es muy funcional Pero entonces nos están aclarando, señores Confírmeme eso Si el señor Funemori está lesionado Dice Si estuviera sano No, no, no ¡Ey! 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 Caimate Respeta a tus jugadores Sea un buen mexicano ¿Qué pasa? Entonces el Tri tiene una baja sensible Claro, hermano Tiene una baja sensible Bueno, a mí está en el tema de Tata ¿Le guste o no le guste a Poncho? No, ya veo que Poncho está un poco A lo que a él la tiene contra el Tata Porque habla mal de Héctor Herrera Con el nivel que se está tirando en el Atlético de Madrid Yo lo veo Pero es que a Poncho no le interesa El nivel que él pueda tener en el Atlético de Madrid Hermano, yo sí lo entiendo ¿Qué le interesa? Poncho no es fanático El Atlético de Madrid Hermano, a él no le importa Cómo a Cheche juega ya Bueno, cuando viene a la selección Parece que se cambia el chip El hombre No funciona No funciona Eso es lo que le interesa a Poncho Porque es que el güey Es la selección No es el Atlético de Madrid Esta es la selección La selección La gigante de CONCACAF La que tiene que imponer siempre Respeto a la selección A la que se le exige más De CONCACAF Mira, Estados Unidos no fue al Mundial Y en Estados Unidos no pasó nada Todo el mundo tranquilo y relajado Esperemos la otra Vamos a béisbol y balonceta Y fútbol americano No pasó nada Pero estos Estos no tienen permitido eso Por eso es que estos son los que se le exigen Diez veces más que a toda la selección Del cuidado de América Bueno, Argentina Brasil Después la de México Sería la que más le exigen No han arrancado la eliminatoria Este equipo está luchando Está ahora mismo en puesta de clasificación Jugando feo O jugando Porque puede ser que yo está también Díganme a Mediobembo Ven acá Ven acá Estoy jugando feo Pero yo estoy sacando los resultados Tengo más puntos que tú Y así me lo voy a llevar Feo, 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 feo México, quinto partido Tengo más puntos que tú Y para que tú me pases Tienes que jugar Tornada Mínimo Así que eso es Herrera El poco nivel que tiene En el Atlético Va a bajarlo Cuando vaya al Juntón Dynamo Pero eso es de fuerza Ya se acabó la eliminatoria Eso no funciona Dice Jugando feo Es poco Horrible Pero también puesto de clasificación A ver ¿Qué dice Luis? El Tata viene con mucha táctica Y toque, toque Y los mexicanos Los que siempre han demostrado Que juega Es eléctrico Y el Tata apagó a las selecciones Bueno No sé Al final ¿Dónde están en zona de clasificación? Pregunta Para el pueblo Me quedé trepe Me lo escriben aquí en los comentarios Sobre esta El gigante de Concacapa ¿Alguna ficha nueva Señora Anel Balletero? ¿Sí? Última una ficha nueva ¿Ustedes creen De que México Se va a quedar Por fuera del mundial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy lo tienen Ya su puesto seguro Anel Balletero con eso Yo creo que la alcanza Pero bueno Eso responda a usted Eso responde a usted Ahí en la caja de comentarios ¿No? Yo creo que va al mundial Yo creo que se van a quedar Creo que pierden con México Con Estados Unidos Y viene el desastre O sea Usted ponga lo que crea El partido de Estados Unidos Con México ¿Dónde? Con México Acuérdate que El anterior De Estados Unidos Lo metió allá Ese partido lo puede cambiar Todo México le mete un 3-4-0 A USA Fermado Fiesta Carnaval Veracruzano Sube la moral Y la gente Comienza a lavar Y a decir Tata te queremos Puede ser un partido Que le puede subir la moral A México Por lo que termina de matar Por lo que termina de matar Ese es el problema De jugar con la selección De México Hermano Muy pocas cosas Puede ganar A menos que gane Una medalla olímpica Oye Y obviamente Así que muy poca cosa Así que bueno Esta es la selección De México Siempre importante Siempre influyente Igual a los Mequetrafes En México Así que gracias Gracias Vamos a ver este partido Aparte de Estados Unidos ¿Con quién más le tocan? Mamauta De una vez De una vez De una vez ¿Qué dice OneFootball? ¿Qué dice OneFootball? México Dice México puede perder Con Estados Unidos Y todavía Meterse al Mundial Pero ¿Por qué piensa Que Aquí está México Con Estados Unidos Y el próximo partido Ahí ya viene La motivación De una vez En México El siguiente partido Es Ricardo Un saludo El siguiente partido Contra Honduras Bien Y el último partido De México Es contra El Salvador Estados Unidos Honduras Y El Salvador Ese partido De Estados Unidos Puede cambiar todo Puede cambiar todo Fernando Mojera Tronquitín ¿Es mejor que Chicharito? No 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 Y no Y no ¿Qué te pasa? Me que trefa capulqueño Dice México siempre fiel Con el dinero Ya Ama tu selección Me que trefa capulqueño Amala Dale cariño ¿Qué dice? Inglaterra Va a ganar el mundial Es el único Que falta De ganar el mundial De los cinco campeones Mundiales de Europa En la nueva Esa Ok Yo le pregunto a Diego ¿Qué tío me que eres Que te pego México? Bien Pero gracias por la información Vamos México Ganenle Estados Unidos Volvemos Manda a Estados Unidos De nuevo A freír Esparrago Y se va a meter México Panamá Y Costa Rica Eso es el sueño Que tuve yo Y Merlin ¿Quién? Merlin Tú y Merlin Ok Vamos a hacer acá A Estados Unidos Y vamos A ganarle Y vamos a entrar México Panamá Y Costa Rica Arrepecha Dos Tres Cuatro Vamos a hacer como el Puma Agárrense De las manos Eso es lo que va a pasar Así que México No se dejen Ustedes no pueden perder En su casa Pueden imaginar Que ustedes ganen Ese primer partido Estados Unidos Imaginémonos cosas chingones Estados Unidos Queda bailando El Puli y Taka Así que Yo sabía ¿Cuántos puntos Quedaría de Panamá? ¿Cuántos? Si gana Panamá Ese mismo día Si Panamá Hace el mandado Si Panamá Hace la tarea A un punto Y el próximo Juego de Estados Unidos Es contra Panamá Ah, carajo Ya están entendiendo Por eso yo soy periódico Tienen que ver el fútbol Con otra dimensión Ya yo lo soñé con Merlin Yo Merlin Lo agarramos Costa Rica Uno Canadá Dos México Tres Panamá Cuarto Costa Rica Y Estados Unidos Agua Bayboy Pausa Esto puede ser visto Como un entiarrótico O sea Los pronósticos Que estoy haciendo En este momento No, porque no lo estás Haciendo con soberbia Ah, no, no Lo hago Con mucha humildad Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará